Música Ay hasta cambia si me gusta a mi Ay hasta cambia si me gusta a mi Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete para acá, para acá Ay como suenan los tambores Así son alegres mis amores Oye como suena ese timbal Así se goza el carnaval Ay como suenan los tambores Así son alegres mis amores Oye como suenan ese timbal Así se goza el carnaval Música A gozar Música 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 Música